¿Tú eres el profesor de violín? De nuevo fomentando estereotipos. Eso corta, falsa palabra. ¡Ay, esa te desigual! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Besito, RuPaul! ¡Ay, venga! ¿Sobre? Hay una carta para nosotros. A ver. Hola, Chenta y Topacio. Vamos a jugar. Vamos a jugar a un juego. En el respaldo del coche encontraréis unas tarjetas con preguntas sobre el arte. Y como sois una eminencia en este tema, bueno, tú, porque yo no. Por favor, nos tendréis que iluminar sobre qué es y qué no es arte. Puto chino maricón, ¿por qué? Claro, era un insulto con el que crecí, bueno, varios. Y, o sea, realmente es una forma de apropiarme. ¿De dónde viene Topacio a todo eso? Topacio también, Topacio era una telenovela y la gente se burlaba porque tenía el pelo largo como la protagonista de la telenovela. Y me decían, ajaja, esa mariquita, es mariquita y se parece a Topacio, la de la telenovela. Y yo realmente el nombre Topacio lo aborrecía, me parecía un insulto. Y cuando me tuve que poner el nombre, con mis ovarios, me puse Topacio. Pero para ser más Topacio todavía me puse María Topacio. La verdad es que sí. Algunos sí, cuando estos memes ya forman parte del inconsciente colectivo. Hay una mujer que está así, ese me encanta, no sé si lo has visto. Hay uno de Terelu Campos que me encanta, estos comiendo churros. Hay que quitar prejuicios. De cada uno que haga lo que quiera y como quiere, cuantas veces quiera. Pues claro que sí, guapi. Esta me toca en el alma porque yo tengo adentro una reggaetonera fracasada con One Hit Only, que era el botanero. Prendanme el aire, señor conductor, que me muerdo de calor. Esta cara tiene que estar criogenizada para que no se derrita durante el viaje. Dice D.I.H. Es como la autoproducción. Do it yourself. Ah, do it yourself, me encanta. Nosotras dos estamos hechos a nosotras mismas. Claro. ¿O no? Pero es que yo creo que en parte es como que no nos quedaban otras porque como no entramos dentro de lo normativo. Estos espacios nunca se nos han dado. Pues sí. Lo hemos tenido que hacer. Pues si yo no me hubiese hecho a mí misma, ahora mismo tendría bigotes aquí dentro de este coche. Pregúntenme aquí a esta de la asiática. ¿Por qué todo el mundo te dice chino si eres de Taiwán? Yo no lo puedo creer y Shoko Ono aparte era de Japón. Creo que si ella lo considera y lo hace con la intencionalidad, entonces sí que lo es. Si no le hubieran dicho nada, o sea, ella lo habría visto bien. Claro. Por eso, es que malditos cánones de todo, del arte y de todo. Verdad, paradigma y de belleza y de lo que tiene que estar bien. ¿Alguna vez se te ocurrió decir algo que después la gente te dijo? ¿Tú sabes que gracias a esto que tú has dicho yo he cambiado mi forma de pensar? Yo creo que sí, porque siento que especialmente nuestra comunidad, bueno, pues como migrantes y racializadas, etcétera, hemos tenido muy pocos referentes. A mí me cuesta decirme o autodefinirme nuevo referente, pero cuando viene gente aberta a la galería y me traen un niño pequeño y de repente viene su madre y dice, mira, Topacio se dedica a la galería y es una mujer transexual. Creo que tenemos muchos puntos en común, bueno, ahí todo el mundo le dice que es chino, pero en realidad es de Taiwán, yo soy argentino, o sea, que somos las dos latinas. Somos las dos latinas, no, perdón, somos las dos similantes, qué estúpida. Somos desiguales y en la desigualdad está uno mismo. Liberté, legalité, desigualé, travestité. Mira, ya está. Claro que sí. Mira, ya está.